Para mí el éxito significa estar pleno en tu vida personal, tanto como en la labor. Hola, soy Maureen, soy fotógrafa. El mantra en el que pienso todos los días es respira y enfócate. Creo que es un momento muy emocionante para ser mujer. Estamos justo empoderándonos y alentándonos mutuamente. Definitivamente la mujer clave en mi vida ha sido mi mamá. Creo que ella desde niña me dejó manifestar todo lo que yo quería hacer y eso hizo que fuera más fácil para mí dedicarme a lo que me gusta. He tenido muchos aprendizajes y pruebas y errores en mi vida que me han enseñado a enfocarme en lo que realmente me gusta y no desperdiciar mi tiempo haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Para mí el networking es muy importante, ser una persona introvertida ha hecho que mi trabajo sea mucho más eficiente y sencillo. Mi frase de vida sería mantente positivo para atraer cosas positivas.